A las fuerzas políticas y sociales de Venezuela que impulsaron el proceso revolucionario venezolano un llamado a la más consciente, organizada y movilizada unidad patriótica. Este llamado que hacemos, que reiteramos el día de hoy al conjunto de fuerzas políticas y sociales indudablemente está enmarcada, está contextualizada por lo que son el conjunto de esfuerzos que se vienen realizando para materializar la construcción de lo que se ha denominado como Gran Polo Patriótico y sus diferentes consejos patrióticos. Todos estos esfuerzos, todas estas articulaciones orgánicas, concretas en las que se viene avanzando dentro del Gran Polo Patriótico, tienen que tener un eje central, transversal a todos los esfuerzos organizativos, conscientes y movilizadores de las fuerzas políticas y sociales que tienen que ser en torno a lo que hemos denominado esta unidad, esta gran unidad patriótica que trasciende el hecho organizativo, el hecho orgánico y tiene una trascendencia, entendemos nosotros, estratégica, por lo cual en estos momentos hay algunos aspectos concretos en los cuales se expresa la necesidad de esta gran unidad patriótica venezolana. Una de ellas indudablemente tiene que ver con la campaña orquestada, planificada e impulsada por la derecha apátrida, por la derecha proimperialista de aprovechar la situación coyuntural de salud del presidente Chávez para incluso poder ir asomando paulatinamente la carta, la jugada del supuesto vacío de poder. Peta poco a poco están intentando posicionar que el tratamiento de salud que tiene que realizarse el presidente Chávez, una parte acá en Venezuela, otra parte la desarrolla en Cuba genera una supuesta situación de ingobernabilidad, una supuesta situación de vacío de poder, de poder, una supuesta situación de falta de timón y de liderazgo en el proceso revolucionario. Ante esta orquestada y planificada campaña de la derecha proimperialista, de la derecha apátrida que actúa en nuestro país y que busca cualquier excusa y cualquier acción con miras a tener un saldo político hacia el 7 de octubre. Indudablemente la respuesta que debe tener ese accionar es justamente la unidad patriótica, la unidad patriótica de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos en el proceso revolucionario venezolano. De ahí ese refuerzo al llamado que hacemos. Ante también la intención de, que lo han tenido durante años, de crear un ficticio expediente internacional que pretende colocar a nuestro país como un estado forajido, como un estado delincuente, como un estado y un gobierno con supuestos vínculos con el narcotráfico y vienen durante años y han tratado durante años de crear ese expediente hoy reforzado, reanimado con la vocería de un delincuente como el exmagistrado Aponte Aponte, que nosotros hemos dicho y hemos expresado. Se investigue, se analice, indudablemente que sí, pero sepamos las fuerzas y eso tiene que tener su canal regular, orgánico, formal a través de las instituciones venezolanas. Pero las fuerzas políticas y sociales revolucionarias tenemos que tener claro cuál es la intencionalidad del uso de este tipo de personajes que hoy están al servicio, indudablemente, de la intención de crear ese supuesto expediente en contra del gobierno. Un aspecto también que es fundamental para lo cual se necesita esta unidad patriótica de las fuerzas políticas y sociales es para la profundización revolucionaria del proceso que estamos viviendo. Mucho se ha avanzado, muchos logros, muchos avances se han tenido a lo largo de estos años y hoy estamos a las puertas justamente de las posibilidades de abrir realmente y de construir la perspectiva socialista del proceso venezolano. Y eso está enmarcado en la trascendencia histórica de este proceso, más allá de las actuales generaciones que hoy lo estamos impulsando. Para que sean nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros y nietos quienes disfruten y sigan desarrollando y profundizando justamente este proceso. Para que las medidas sociales que se están impulsando, para que las leyes revolucionarias, las leyes sociales que se están impulsando justamente tengan ese aporte hacia la trascendencia histórica del proceso revolucionario que estamos viviendo. Por lo cual es importante que, por ejemplo, en el próximo 1 de mayo, realmente ese 1 de mayo, esa marcha, esa concentración, sea una expresión política concreta de esfuerzos unitarios que debemos hacer, las distintas organizaciones, las distintas corrientes, las distintas fuerzas que impulsaron este año, marcado por lo que hemos denominado como una batalla política, ideológica y de masas, como es, en primer lugar, las elecciones del 7 de octubre, las elecciones presidenciales del 7 de octubre, indudablemente constituye un deber fundamental para las fuerzas revolucionarias. En los objetivos de la unidad patriótica, hacer todos los esfuerzos, indudablemente que sean necesarios y que sean posibles, para construir esa gran ruta victoriosa para esas elecciones del 7 de octubre con el presidente Chávez a la cabeza de todo este gran conjunto de fuerzas políticas y sociales. Todas las organizaciones tenemos algo que aportar para esta gran unidad, deslastrarnos de sectarismo, de visiones limitadas que muchas veces han entorpecido la posibilidad de avanzar con mayor energía hacia esta gran necesidad histórica del pueblo venezolano. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.